¿Qué es el patrimonio de los isucarenses? Propiamente darle certeza jurídica al patrimonio de los isucarenses es regularizar lo que ustedes ya tienen, nunca concretaron sus escrituras y que hayan adquirido de alguna manera o una herencia, que tengan falta de escritura y certeza. Hay que acercarse con toda la documentación requerida y por supuesto que este programa es muy noble. Acérquense, pregunten, porque en los predios rústicos, bueno, hasta en la suma de seis hectáreas o un predio de seis hectáreas pudieran regularizar. En el caso de los predios urbanos o suburbanos, predios a nombre de una sola persona que no excedan el costo de 700 mil pesos en valor catastral. Es muy importante esto porque si de una vez va a ser a testar o a heredar, bueno, en este caso sería para que pudieran regularizar, pero es por persona este número de posibles escrituraciones. Está pensando en la gente que menos capacidad económica tiene y que tiene este problema desde mucho tiempo atrás. El costo es muy bajo, es muy bajo y deben de aprovechar el programa. Es el horario que tenemos en el ayuntamiento que es desde las ocho y media se aperturan las oficinas, nueve de la mañana está ya servicio público y el cierre es a las cinco de la tarde. Entonces, propiamente en el transcurso del día, bien pueden darse una vuelta, preguntar, ir juntando su documentación y el mismo personal lo va a acompañar en todo el proceso para que tengan todo lo que haga falta para presentar la posesión del predio y que le puedan entregar a usted por parte del gobierno del estado con quien estamos firmando directamente este convenio. El mismo señor gobernador al cual le agradecemos y le mandamos un afectuoso abrazo es quien firma estos títulos de propiedad. Para eso está la ventanilla, para que puedan asesorarse adecuadamente. El personal es de absoluta confianza, tiene ya la capacitación por parte de la dirección de tenencia de la tierra y por supuesto con la vigilancia directa de la sindicatura municipal.